Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo capítulo de Pokémon Mundo Misteriosos por hablarles al cielo Episodio 16 de esta serie que me está gustando mucho porque hacía mucho tiempo que no la jugaba Bueno, no jugaba este juego Y bueno, lo dejamos aquí que habíamos llegado de la expedición, de la gran expedición del Pokécremio De haber conseguido ver un engranaje del tiempo, conocer a Zelf, el que hizo la ilusión de Groudon También conocimos al gran Dusno, el que vino a visitarnos aquí a nuestro Pokécremio Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver que hay que hacer Como es un poco un capítulo de relleno, hoy hay que decirlo porque bueno, haremos misiones Tengo aquí ya dos misiones seleccionadas, las dos en la cueva de cascada así que Será fácil, las haré las dos seguidas, se podría decir Así que bueno, vamos a la cueva de cascada, tenemos dos, piso 6 y piso 7 A ver si las cumplimos, si no es como el Tangela que huyó en aquel momento Lo que macho, vaya Tangela, como nos tangaba También, ahora que lo pienso, te habría ido a dejar dinero porque claro, lo conseguí en la Poké Exploración Y podrías perderlo, la verdad Hola Lotat, cuento tiempo Uy, que te den Lotat Pues bueno, fuera Lotat y vamos a ver A ver si encontramos algo por aquí ya rápido Escaleritas, una manzanita, nunca viene mal Tengo que haber dejado también objetos, pero bueno No me he acordado Hace unos días que no grababa Pokémon Mundo Misterioso Me puse a grabar Mario para avanzar y tal Y entonces no me acordé de avanzar un poco Pokémon Mundo Misterioso, la verdad Ahora sí, tampoco están Uf, joder, aquí viene otro Ahí Grimer, toma, ataque rápido ahí fuera Pero bueno, ya cuando acabemos estas misiones Espero que no nos surja problemas en estas misiones Ya guardaré el dinero y las cosas en la consigna A ver, otra manzanita Nunca viene mal a las manzanitas para cuando se complica un poco el juego, la verdad Oh, un Whopper Palmeo No tengo ganas de jugar contigo Whopper, lo siento Vamos a ir por aquí, por aquí no, vamos a ir por aquí que hay una sala No veo, no veo, no veo, no veo, uf, un barbo aquí Mordisco Y cuarenta y... Oh, mira, quiere ser de los nuestros Ah, ¿qué le decimos? Mmm, sí ¿A qué darle un bot al nuevo miembro de tu equipo? Pues puede ser, venga, así vamos a darle un mote Vamos a ponerle un barbo Vamos a ponerle barbo y a tomar por culo En realidad, barbo, barbo, así, alokani Es el barbo Hola, barbo, ¿qué tal? Oh, un Grimmer Palmeo Y fuera, pobre Grimmer Vamos para arriba Aquí están las escaleritas Pues vamos a nivel 3 Bueno, son bastante easy Oh, mira, un Zayduck ¡Zayduck! Ay, cómo mola la Zayduck Mordisco y fuera Me molaría tener un Zayduck en el equipo Le pondría Smash Ok, ya Vamos a ver qué hay por aquí Un Poliwag Mola Para mí de fuera Debería de... Sí Hola, Poliwag Oh, no me gusta la... No podré venderla Así que, llamada Esfera Y Lazo Energía Uf, Lazo Energía tiene pinta de ser caro Vamos a ver por arriba A ver qué me sale por aquí Nada Pues vamos a ver Mira, oh, Whopper Whopper, coño, encima Ahora ya encuentro las escaleras Me vienes y me agarras el paso Niedrochorro, Barbox Y fuera Whopper Eh, nivel 4, venga, va Sospecho que no será fácil Tratar con Lotak LOL Con Barbox, ¿no? Tiene información ¿Es el sabio del grupo o qué? ¿Por qué hace eso? Ah, porque tengo a alguien allí, supongo Whopper Whopper Deja de meterle osos en el compañero Anda, fuera ¿Puedo ver qué eres? Hostia, Whopper Pues... Vamos a ver nada Aceptamos Gente, hombre, no pasa nada Whop, 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 Whop It's a Ganga Style Pues una, Whop de Ganga Style, ¿serás? O sea que... Sí, Whop Venga, Whop Vamos Mira, he visto las escaleras ¿Dónde va a pasar? ¿Va por nosotros? Ah, no No Joder, Whopper Deja de hacer... De hacer vueltas Ahora, ya está Las escaleras están aquí Así que, vamos al 5 Falta un nivel para la primera misión Así que, a ver si lo encontramos rápido Vale, aquí solo hay un sitio sin salida Vamos para arriba Ir para arriba es bueno, es sano Eh, a mi Whopper Ah, muchas gracias por curarle Con peso del agua Eres buen Whopper Fuera A ver Que hay por aquí arriba Eh, hay un objeto Mira, moneditas Poke, poquetólares Se le llaman Todos juntitos Uf, una goma y roja no es mala Para mí La esfera la dejo ahí Y aquí tenemos que encontrar la valla cereza Vale, la tenemos aquí No, no quiero... Sí Hemos completado la primera misión Vamos a por la segunda Eh... Es en frente... Ha llegado el puesto Vale, aquí que había que hacer No me acuerdo Ah... ¿Qué había que hacer? No me acuerdo Buscar objetivos Buscar objetivos... Buscar objetivos... Ah, una goma azul Mira, ahí está Ya la había encontrado Uf... Barback yo de ti me quitaría de en medio La verdad Bueno, acabaré con este primero Con... Mordisco debería de morir ya No Ah... Barbo Yo ya con ti Uf, ya con cuidado, Barbo Ven uno menos Vale, me ataca a mí Eso me gusta Y muere Pero pobre Barbo Que lo estáis aquí Dejando fino filipino Tío Vale, ya voy contra la goma azul Así que estas misiones Ya se han acabado Vamos a abandonar el lugar Ahora sí Nos hemos ganado el pan hoy Con dos misiones en una Así que bueno Tenemos el doble de recompensas Una de C Y una... Un nivel C Y un nivel B De misiones Así que a ver Gracias por conseguir el objeto Vaya azureza Por favor Acepta esta recompensa De dos mil Pokedólares Que serán doscientos Para nosotros Pero bueno Quiero regalarte Mi gomi naranja Como agradecimiento Bueno, el quimbo que hacer Habías recibido el objeto Gomi naranja Bueno O sea, te doy una ¿Has dado la gomi a este? No, a este no le doy la gomi No sé, ni idea Gomi niente punto No es tan mal Un kabuto Gracias por conseguir Mi gomi naranja Azul Gomi azul, perdón Quiero regalarte Mi gala azokaki Como agradecimiento Oh, muchas gracias Eres muy amable Wokabuto Quiero regalarte Mi gomi roja Como agradecimiento Ay, que guachi Bueno, gomi roja Yo tengo dos Por la que he conseguido antes Oh, pero a ver O sea, le consigo Creo que le consigo Una gomi azul Y me regaló Una gomi azul A ver ¿De qué vas? No, no Dime la verdad, tío Bueno, 30 puntos De explorador No es tan mal A ver A ver Dos millones en una Hoy 7 minutos de vídeo 7, 7 y medio Bueno, ahora tenemos Que levantarnos frescos Para seguir mejorando Porque tal Muy bien A dormir Buenas noches Buenas noches L Y vamos a dormir Venga, vamos Oh, ojo La luna La pruna bastida De al sol Samara la crida Y ella no voy Yo que sé Ni idea Me he inventado algo Pero no sé qué era Ojo, vienen estos Jefe Realmente nos han dado Para la última expedición Ay Ay Wikrituff Nos ha dado una buena paliza No pienso dejarlo estar Qué humillación Necesito vendarme Como sea Pero No hay que engañarnos No tenemos ni la menor oportunidad Contar Wikrituff Qué rabia me da Esto me está amargando Tiene que haber alguna forma De engarrote ellos Me basta Cometerme con los debiluchos Oídme En vez de centrarnos A Wikrituff Lo que nos metemos Con el equipo Thunderpok Buena idea Ojo Y ya saben Con lo flujo Que es el equipo Thunderpok Eso le traemos algo Muchachos O bueno Ya se meten con nosotros Sin venir a cuento Los matones Del barrio Estos Arriba ¡Gandules! ¡Ya es este día! Gaudret y sus bozarrones Me encantan Uff Buenos días Para empezar Vamos a guardar Y vamos a ver Si hay alguna cosa Alguna cinemática De estas Alguna Alguna cosa rara Ahora No, a lo de siempre Son esas para todos Y encontraréis Muchos tesoros Claro que sí Vamos a trabajar todos A ver Alguien nos dice Chato Si hay alguna misión especial Algo o algo Algo Ah mira Me gustaría hacernos un encargo Uy un encargo Uy Uy Cuidado Si un encargo Quita al bazar Gagland Y preguntar a su Bueno si tienen previsto vender Manzanas perfectas Que os preguntemos si vienen Si piensan vender manzanas perfectas ¿Puedes averiguar si piensan vender manzanas perfectas en el bazar Gagland? Ele En serio Hija A veces pareces tonta Correcto La despensa del Poker Game Está bien prevista en manzanas perfectas Al menos en teoría Pero cuando nos espiamos El Gran Blue se pone a la despensa Y arrambla con nuestras posiciones Y ya sabéis lo que pasa Si el Gran Blue se queda sin manzanas perfectas Lo malo es que tener que salir A buscar Resulta una gran carga Mundo de un equipo de exploración Manzanas cada vez que se aguanta Las posiciones Supone demasiado esfuerzo Ya lo entiendo Entonces si el bazar Gagland Me diera manzanas perfectas Yo tenemos que ir a comprarlas Exacto De acuerdo Irémos al bazar Gagland Estupendo Así se habla Pues vale Pues vamos a ir a preguntarle al bazar Gagland Y de paso cogemos unas cuantas misiones Porque me he quedado sin hacer aquellas dos Vamos a por algunas misiones buenas Uy 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 Quiero ver a Executor Uy si Lo voy a acompañar yo Me buscaré un tesoro Me encuentro la gombia azul Pues si Venga Por que no Bosque Niebla Uff Pues no se A ver que más hay ¿Hay algo más en el bosque niebla? No Pues nada Coger solo esa Ya está Ya tendré aquí Por si acaso Va después Así que Vamos a ir al bazar Gagland Y a ver que nos dicen Vamos va Todos rápido Todos con la destrucción No que ya Se me ha dado ya Perdonad Ahí Oh Dusnoir Eh Ese no es Hola Sois bíblicos del Poker Mio Verdad Si Somos el equipo Thunderbox Ah Perdonad si no se la voz que le puso a Dusnoir Porque no me acuerdo Pero bueno Le pondré alguna por ahí Y perdad si soy un manco con la pobrez Pero lo intento al menos Trabajamos en el Poker Es un placer conocerte ¿Y qué te ha traído la aldea Dusnoir? ¿Has venido a hacer compras? No Que va Estaba disfrutando La tranquila charla Fui yo que le pedí Que se acercara Al verlo pasar El Gran Dusnoir es muy famoso Entonces nos pusimos a hablar Y que charla tan sorprendente En el Gran Dusnoir Hay infinidad de cosas de todo tipo Verdaderamente Me ha dejado impresionado Supongo que los rumores son ciertos Dusnoir Eres sin duda tan erudito como dicen Y bien ¿En qué puedo ayudarle? ¿Ha venido a comprar? Claro Tengo una mejor mercancía Los mejores artículos No Lo siento Hoy solo venimos a preguntar algo No a comprar El caso es que Entiendo Manzanas perfectas Siento decepcionarles No te hemos previsto Manzanas perfectas Oh Vaya Ha habido suerte Esto se va a llevar Una decepción Cuando lo sepa Azurril Rápido Espérame Voy a estar Que te acceden los dos Los dos chiquillos Se van a un barrio Y Azurril Vaya Hola los dos Ah Hola señores Quecleon Vaya También está aquí El equipo Zanderpok ¿Qué pasa? ¿A dónde ves con tanta prisa? ¿Recordáis que estábamos buscando un objeto Que habíamos perdido? Aquel objeto Pero todavía no lo habéis encontrado No Todavía no Se trata de Nuestra flotamarril No Flotarril Lul ¿Un flotarril? Vaya Es un objeto muy raro Así es Por eso Por eso te estamos buscando Por todas partes Sí Y alguien nos ha dicho Hoy que ha visto Un flotar En la playa Ahora mismo Y vamos para allá Uy Ya estaré todo aquí Planeando Fíjate tú De lo que me acabo de enterar Podría ser útil Para nuestro plan Informemos a los jefes Sobre esto Y luego Les caeremos ventaja Joletero Qué rabia me dan estos tíos Te lo aseguro Eso es estupendo Quiero ver que por fin No haya aparecido Sí Sí Vamos Azurril Démonos presa Sí Azurril sí Madre mía Lo cierto es que me preguntaba Si habrían encontrado Al día de ese objeto Hay algo por ellos Parece que por fin Lo han encontrado Nunca me había oído hablar De ningún flotarril ¿Pero a qué sirve? Los flotables son objetos específicos Para Azurril No se pueden conseguir Intercambiando muchos tesoros Por eso Se dice que es un objeto Realmente difícil de conseguir Vaya ¿En serio? Nosotros nos ganamos la vida Comerciando Y nunca habíamos oído hablar de él Tiene que ser realmente raro Ya me gustaría a mí Vender un objeto tan raro Pero me temo que no Habrá manera Cosa ¿Vender? Ah Se me olvidaba ¿Qué pasa? Tenemos que formar Chatozo Las montadas perfectas Podemos repotirme cuanto antes Es verdad Pobre Chato ya ¿Qué? ¿Tú tienes previsto Vender manzanas perfectas? ¿Cómo que no? ¿Y ahora qué hago yo? Esto Quizás podemos ir a buscar Manzanas perfectas Al manzanar ¿Qué? Estarás de broma Yo fuiste al manzanar Y fracasasteis Y fracasasteis Y fracasasteis Vistos Así que ni hablar No pienso Volver a quedar mal Delante del Grand Bluff Bueno Lo siento La verdad es que Hacéis hecho un gran trabajo En la última expedición Reconozco que todo lo habéis hecho Por el propio gremio Pero el siguiente Con el Grand Bluff Y las pasadas perfectas Me traumatizo un poquito Supongo que tendría que tener las pasadas Pero tan yo mismo Debíais invitaros a mirar el talón de anuncios Y talón se buscan como de costumbre Se acaban de decir Inútiles en la cara No sé Puñetero Chadot Pues na Pues yo quería recordar En esa escena del De la De la Tiana Tique Cleón Que pasaba otra cosa Y Pero no sé No sé la verdad No me acuerdo Pero bueno No pasó lo que pensaba Así que mejor Así que vamos a dejar el dinero aquí Vamos a hacer un poco de Vamos a dejar aquí las cosas Porque bueno Ya que No deje nada El otro día Igual lo voy a perder En alguna misión Y no gracias Que mil y pico monedas Son mil y pico monedas Y los objetos que tengo Siempre son buenos Tenerlos por ahí Antes de nada Voy a ver aquí objetos Vamos a ver que vamos a comer Vamos a comer las gomi Ámbar para L Venga Gomi guay La gomi ámbar es preferida Para L Para L También la gomi verde Ya que es amarillo La L también Objetos Que más Gomi marrón para mí Me cava Porque tal Bueno no está mal A ver que más hay por aquí Ah mira Mi planta también hay Pues mira Poco aquí también Ala Bueno un poco más También A ver que más hay por aquí Tengo que tener Algunas gomi rojas Bueno aquí una al menos Que va a pocazar Venga Pues nada Tengo más hobbies Parece No tengo más hobbies Tampoco Vamos a vender Entonces Y vamos a guardar cosas En la consigna Y a ver que pasa Perdón que hoy Este un poco Trabado con las cosas La verdad es que No estoy muy bien Hoy parece Hablando y leyendo Pero bueno Espero que para el 8º capítulo Se me esté mejor Porque macho Vaya Como se me ha trabado La lengua con Con Chattles Y con Geklen Por ejemplo Ahora vamos a vender esto Embargo A nadie quiere Nadie quiere Embargo Mira semilla Susto Bueno si La vida muy larga Pero no Vamos a vender 25 de estas A ver que más La semilla cura Me la quedo Lazo especial Llamada esfera Lazo energía Lazo especial otra vez Vamos a venderlo 1.885 Creo que más o menos Lo que Lo que había Lo que había Ingresado en el banco Dúscol Pero bueno Vamos a dejar aquí algo En la consigna Kakaeskan Hola Kakaeskan Que tal está Chico Hola Consigna Kakaeskan ¿Para servite? No se va a depositar Cositas Pocas Tengo un montón De mazaritas Creo Tengo uno Tres Depositaré Una No se va a tener Dos por si acaso Una semilla cura Si Que no vaya Melocoto Mira La semilla bomba Bueno si También No la utilizaré Ahora mismo Tampoco me interesa Tenerla Y con guijarro Pues lo guardaré Yo que tengo 99 Y me quedaré Con las 5 espinas de acero Y ya está Pues nada Bueno chicos Me voy a dejar por ahí Que el capítulo de hoy De paso voy a dejar A los Pokémon En espera Y los tenemos por aquí Porque bueno Hace un poco un capítulo Like Pero hemos hallado Algunas cosas nuevas Hemos encontrado Una charla Apasionante Con el Gran Dush Y poca cosa más Y poca cosa más Hemos hecho dos misiones En una Hemos hecho ¿Qué más hemos hecho? Hemos ido a ver Lo de las manzanas perfectas Que el chat ya nos ha llamado Inútiles O intentar ofrecernos Para 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 ir a por manzanas Así que bueno Si Temos llamado Chai Meco Bien Bien bros Quiero que Barbo Dejar en espera Vale Es casi el pobre Que descanse Porque si no Va a estar ahí en espera Y no Y bueno ya está Nada más Muchas gracias Chai Meco Y bueno Vamos a dejar el capítulo De hoy aquí Chicos Espero que os haya gustado Como siempre Podéis darle a like Como Como digo siempre Comentar lo que queráis Aquí si queréis Comentar algo de la serie El vídeo Misma que dades Y nada más Por mi parte Es un saludo Y hasta la próxima Adiós